¡Suscríbete! Como siempre, Alma Tucumana te adelanta lo último en moda, en este caso le toca el turno a Rie, mira toda su nueva colección Primavera-Verano. Rie ya tiene toda la nueva temporada Primavera-Verano, podrás encontrar vestidos, short con diferentes estampados, también tops en diferentes colores y texturas. Encontrá camisa en Broderie y como no puede faltar, jeans. Toda la nueva colección lo podés encontrar en 25 de mayo 474. Además disfruta del plan Ahora 12 hasta 12 cuotas sin interés con Visa, American y Master de jueves a sábados. Se acercan las vacaciones y todavía no elegiste tu destino, presta atención y mira el siguiente informe, el viaje de tren de esta semana. Conoce con nosotros, Cozumel. Cozumel es una isla llana formada de rocas que proviene de los Aresifes. Su encanto caribeño atrae a miles de visitantes cada año, por ejemplo a los mismos pasajeros de crucero que atracan por unas horas a la isla. No faltan entusiastas que admiran la naturaleza o quienes solo buscan unos días de relax total. El color turquesa de sus cristalinas aguas ha convertido a Cozumel en uno de los destinos de buceo y snorkel más famosos del mundo. Para novatos experimentados, la inmersión en las aguas de la isla siempre resulta una de las mejores experiencias por vivir. El número de Aresifes y lugares para bucear es suficiente para que puedas visitarlos y quedarte ahí varios meses admirando la vida marina. El número de Aresifes y lugares para bucear es suficiente para que puedas visitarlos y quedarte ahí varios meses. El número de Aresifes y lugares para que puedas visitarlos y quedarte ahí varios meses. El número de Aresifes y lugares para que puedas visitarlos y quedarte ahí varios meses. En esta temporada no puede faltar tu postre al lado de Bluebell en la mesa. Es por eso que Alma Tucumana te invita a que pases por sus diferentes sucursales. En el centro en Marcos Paz y 25. En Barrio Sur en la Madrid 597. En la avenida Mate de Luna 1620. Tienes Shopping el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!